Atención, hace pocos minutos la esposa del preso... Vemos imágenes de la represión del régimen de Maduro que cada vez... La canciller colombiana María Ángela Holguín habló sobre la constituyente en Venezuela antes de conocer el contenido final de la propuesta de Nicolás Maduro. La ministra dijo que la participación de los venezolanos debe ser con voto universal. Noticias RCN obtuvo en exclusiva al... Jonathan Alexander Arboleda, conocido con el alias de Flecha, se entregó esta noche a las autoridades en Medellín. Atención, emergencia en el norte de Bogotá. Esta noche se registraron dos explosiones que generaron un incendio en un edificio del sector de la colina. Situación a esta hora, Carolina Marina, adelante. Carolina, gracias. Un fuerte aguacero ocasionó emergencias en el centro de Cúcuta. Información de interés. Los mil millones de usuarios de WhatsApp la aplicaron. En Bogotá, a través de una dura carta al Congreso, el gobierno fijó hoy su posición frente al proyecto de referendo que busca que los colombianos se pronuncien en las urnas sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El ministro del Interior dijo que la iniciativa desconoce principios fundamentales. El gobierno defendió hoy el proyecto de ley de propiedad y tierras rurales. Aseguró que se respetará la propiedad privada y que la expropiación solo aplicará a las tierras improductivas. El Senado eligió a Cristina Pardo y Carlos Bernal. Aquí están las cifras del día presentadas por el diario La República. En marzo, las exportaciones, según informó el DANE, el dólar... Con esta información económica hacemos una pausa, pero ya regresamos con las noticias deportivas con Juan Felipe Cadáver. Las celebraciones literarias hacen parte... Piero es uno de los invitados musicales a la Feria del Libro 2017.